Bailabas al ritmo de aquellas joyas musicales en discos de vivir Y todos se divertían y chupaban sanamente Si, algún caramelo o una paleta de rey y chupiú ¿Te gustaría viajar en el tiempo y revivir estas joyas musicales? Sensación Estrella No hace posible Hágase la música Es un bonito soñador que me está involucrando en tus cabellos Ahora sí se va a poner chido esto ¿Cómo te piso? Trata de ser la herida que me ha visto Tiene 100% Y este es el mayor Y el cuerpo me da la hora de olvidarte Sensación Estrella Lo hace posible ¡Gracias! ¡Esta es la música! ¡Buenos damas y caballeros, todos listos ya! ¡Sensación estrella! ¡Iniciamos! ¡Buenos damas y caballeros, todos listos ya! ¡Buenos damas y caballeros! ¡Buenos damas y caballeros! ¡Vamos a iniciar como debe de ser con la música sabrosa! ¿Qué les parece iniciarnos con algo clásico dentro de lo que es el ambiente bandero? Algo de la música cumbia para bailar y gozar esa noche para saludar a toda y tanta gente que se pueda recibir el día de hoy. Así es, bienvenidos, buenas noches, así iniciados. ¡Buenos damas y caballeros! Lídera López ¡Buenos damas y caballeros! ¡Buenos damas y caballeros! ¡Sensación! ¡Wuuh! ¡Es Tabas y caballeros! Ahí está por el disechado el disechado del disechado Crivévedums ¡Irvato, Blatino! Ahí está por el disechado Amiche'vl-Latino Y Inpre, Larvicia – Viral Ahí está para todos los amigos de San Chisonda Ahí está para este locura ¿Qué onda Chendido? Saludos a tu compas de Chocorrol Desde Canadá Para todos los episodios Ahí está para el exam Alcohólicos a los tratos Ahí está chupas y carritas ¡A ver! Ahí está para cerrar Alcohólicos a los recibimos de aquí ¡Ale! 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 este es un viejito ¡acelera! ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!